¡Hora de comer algo! Hay muchas opciones. ¿50 centavos? ¿Y estos? No lo sé. ¡Mira qué belleza! ¡Mucha crema! ¡Ese es! ¡Guau! ¡Vienes conmigo! ¿Por qué? ¡En tus sueños, Matthew! ¡Ya me has oído! ¡Muévete! ¡Rayos! ¡Abajo! ¡No! ¡Estoy enfadado ahora! ¡Lo sé! ¡Por fin! ¿Mad? ¡Hola! ¡Vas a pagar por esto! ¡Aún no he terminado! Espero que estés cómodo ahí adentro. Porque las cosas se están poniendo difíciles. ¡La hora del postre! Haz lo que tengas que hacer. ¡Nos vemos! ¡Uf! ¡Me pica la pierna! ¡No puedo creer que sea lunes otra vez! ¡Hace mucho frío aquí! Sí, supongo. ¡Más vale que hoy no haya examen! Sí, lo mismo digo. De todas formas, no estudio. ¡Bien clase! ¡Es la hora de la prueba! ¡Claro que sí! ¿Los tienes? ¿Te refieres a estos? ¿Quieres saber cómo lo hice? Primero te pones las uñas. Y una vez que están bien apretadas, pégalo en un papel del mismo tamaño. Fácil. Tengo todas las respuestas. ¡Genial! ¿Dónde están los tuyos? Los estás mirando. ¿Ah? Mi refresco. ¡Tada! ¡Ah! Ahí están. ¿Te dije en ti, ah? Además, es súper fácil de hacer. Solo dale la vuelta y escribe aquí las respuestas. Luego dale la vuelta. ¡Es brillante! ¡Lo sé! ¿Listos? ¡Ah, sí! ¡Nací listo! ¡Guau! Es hora de dar la vuelta. Ahí están. Supongo que ahora es el momento. ¡Hola, amigos! Espera un segundo. Y se acabó el tiempo. Bien hecho, clase. ¿Cómo me fue? ¿Y yo? ¡Impresionante! ¡Lo logramos! ¡Yu-hu! Aquí el próximo reto. Creo que puedo arreglármelas. O tal vez no. ¡Qué molesto! Los círculos son estúpidos. ¡Otra vez! ¿Soy bueno o no? ¡Wow! Tengo tanta hambre. ¿Oíste tú? Me salté el desayuno. ¡Qué bueno que traje esto! ¡Hola, amigo! Discúlpame, Emily. ¡Conoces las reglas! ¡Se me olvidó! ¡Da vuelta los círculos, entonces! ¡Ahora sí que duruñe! ¡No puedo concentrarme! ¡Oh! ¡Un momento! El maestro no está mirando, ¿verdad? Tengo un plan. E implica algunos círculos. Es decir, pequeños círculos de chocolate. Es la hora del espectáculo. ¡Hagámoslo! ¡Tiene buena pinta! ¡Emily! ¡Oh! ¡Metí la pata otra vez! ¡Funcionó de maravilla! ¡Esto es brillante! ¡Oh! ¡Quiero un poco! ¡Yo también tengo hambre! ¡Espera! ¡Mi caja de creyones! ¡De esto estaba hablando! ¡Es hora de los cereales! ¿He sido claro? ¡Oh, sí! ¡No te molestes y tomo uno! ¡Delicioso! ¡Funciona! ¡Impresionante! ¡Ey! ¡Eso es muy elegante! ¿Quieres un poco? ¡Estoy bien! ¡Oh! ¡Espera! ¡Ah! ¡Mira este truco! Solo vierte el cereal aquí. Entonces es hora del pegamento. Y por pegamento me refiero a la leche. Ambos son blancos, ¿verdad? Nada puede interponerse entre un niño y sus cereales. Ni siquiera las reglas de la escuela. ¡Que empiece la fiesta! Espero que el maestro no esté mirando. ¡Guau! ¡Tan elegante! Quizá la clase no sea tan mala. ¿Qué pasa ahí detrás? Solo dibujo, señor. Vale. ¡Ey! Dame un poco de eso. ¡Qué bueno, ¿verdad? Mi obra maestra está casi lista. ¡Ah! Lo colgarán en un museo. Esperen. ¿Qué está dibujando Justin? Oh, eso es mucho mejor que el mío. Si entrecierro los ojos, tal vez sea mejor. ¿A quién engaño? Es horrible. Ya regreso. Debo tirar esto a la basura. Quisiera poder dibujar algo como eso. Un momento. Tal vez pueda. Solo necesito papel adherente. Lo apoyaré sobre el dibujo. Y lo dibujaré en él. Debo trazar la silueta. Es tan fácil. Soy un genio. Todos los grandes artistas deben hacer esto. No es copiar. Es inspirarse. Ahora le quitaré el papel adherente. Y lo apoyaré en una hoja en blanco. Usaré un rodillo para transferir la tinta. ¡Tarán! Se ve genial. Mira lo que hice, Justin. ¡Guau! Es igual al mío. ¡Asombroso! Las grandes mentes piensan igual. Somos muy talentosos. Ven aquí, amigo. Oh, sí. Por eso somos mejores amigos. Esta tarea es difícil. Esperen. ¿Qué es eso? No entiendo nada de esto. No tiene sentido. Oh, no. Las fórmulas se multiplican. Déjenme en paz. Reprobaste, Justin. ¡Y eso me hace feliz! ¡Muajajaja! ¡Aaah! ¿Qué es ese ruido? Oh, eso dejará un moretón. Todo da vueltas. No, debe ser por el golpe. ¿Qué sucede, amigo? ¿Por qué la física es tan difícil? No entiendo nada de nada. Voy a reprobar. ¡Au! Mi cabeza. Dame un segundo. Debo ponerme una curita. Oh, no se ve bien. Debo tener más cuidado. Ah, mucho mejor. ¿Qué? Esto es más importante, papá. No puedo reprobar. Solo tienes que estudiar. Lo intento, pero olvido todo. Espera. Lo tengo. Esa es la actitud. Ah, estoy hablando de las curitas. Me las llevaré. Esto resolverá todo. ¡Adiós! Le quitaré el papel. Tengo todas mis fórmulas justo aquí. Las pondré en el centro de la curita. Y siempre tendré las respuestas cerca. Aprobaré ese examen. ¡Ja, ja! Oh, me duele mucho. Cielos, ¿qué te pasó? Fue muy reciente. No quiero hablar de eso. Pero tendrás que hacer el examen. Oh, claro. Planeaba hacerlo. Buena suerte. La necesitarás. Eso es lo que cree. Despegaré esta curita. Tengo todo lo que necesito. Ingenioso, ¿no crees? ¿Esta no era la clase de arte? ¿Por qué no estudié más? Nunca voy a probar. Un momento. El profesor está distraído. Es mi oportunidad. Solo debo ser muy sutil. ¿Qué haría sin mi celular? Es justo lo que necesito. Y así obtendrán la respuesta. Una vez que hagan eso, ¿qué sucede ahí atrás? ¿Eso es un celular? ¡Ja, ja! Nada puede detenerme. Con que sí, ¿eh? ¿Cuánto tiempo lleva ahí? El suficiente. Dame el celular. Me decepcionas, Alex. Ahora termina el examen. Increíble. Sí, sí, como diga. Tal vez tenga mi celular. Pero al menos tengo bocadillos. Estas papas tienen un ingrediente especial. Las respuestas. Y lo mejor es que también puedo comerlas. Es una broma. Siento que alguien me observa. No debe ser nada. Papas, para mí, ¡qué dulce! No de nuevo. Solo queda una cosa por hacer. Te lo ganaste. Uh, eso se sintió bien. Ahora vete. ¡Qué cruel! Oh, ¿vas a llorar? Es muy injusto. ¿Qué pasó, amiguito? Reprobé, papá. Me esforcé mucho. No estés triste. Hmm, esperen. Ya sé cómo arreglar esto. Primero le quitaré el mango a mi lupa. Necesito un tubo de cartón. Lo apoyaré sobre la lupa. Y los uniré con pegamento. Rodearé el borde con mi pistola. Después tomaré cinta roja. Envolveré la lupa con ella. Debe verse bien. Aquí tienes a Alex. Esto resolverá tus problemas. ¿Qué es? Ponlo en tu ojo. Ya regreso. Espera. Mira esto. ¿Qué? Oh, ya entiendo. Puedo ver las respuestas. Es asombroso. Muy bien. Hora del examen. Este será extra difícil. Estoy bastante seguro de mí mismo. Eso es lo que todos dicen. Puedes comenzar. Sé que vas a reprobar. No esperaría menos. Vamos, papá. ¿Dónde estás? No, ese es un árbol. Sabía que este disfraz funcionaría. Alex, por aquí. Perfecto. Sabía que no me fallarías. Gracias, papá. ¿Dijiste algo? ¿Qué está haciendo? Algo no anda bien. Debo investigar. Todo marcha bien. ¿Qué sucede ahí? Nada. No sé de qué está hablando. Tome, echa un vistazo. Eso haré. Esa persona de allá es sospechosa. Ah, disimula. Todo parece estar bien. Tal vez te juzgué mal, Alex. Estuvo cerca. Guau, nunca se calla. Y nada de eso tiene sentido. Es importante que entiendan esto. Entrará en el examen. Solo escucho bla, 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 bla. Ya sé que mejorará esta clase. Bocadillos. Tanto escuchar me dio hambre. Oh, pequeños dulces. Esperen. ¿Eso fue un envoltorio de dulces? Voy a disfrutar esto. ¿Qué crees que estás haciendo? Vamos, amigo. Conoces las reglas. Nada de comida. Me llevaré eso. Y el resto. Oh, bueno. ¿Serán dulces de verdad? Oh, sí. Son 100% azúcar. Bien. ¿Dónde estaba? Bueno, no se permiten dulces. Pero no dijo nada de un refresco. Esto será bueno. Pero tendré más cuidado. Lo esconderé. No tiene idea de qué. Esperen. ¿Dónde está? Ah, es decir, hola. Creo que esto es mío. Ah, ¿cómo llegó eso ahí? Es tu última advertencia. No está mirando. Debo ser rápido. Oh, claro que no. ¿Qué? Acéptalo. Soy muy bueno. Me desharé de esto. Estuvo tan cerca. Casi podía saborearlo. ¡Eh, vigilo! Cielos, qué intenso. Está bien, ya entendí. Esperen. Mi pegamento. Eso me da una idea. Creo que puedo usarlo. Primero debo quitar el pegamento. Y limpiaré el interior del envase. Después tomaré mis dulces favoritos. Y los uniré bien. Debo formar una bola con ellos. Hundiré el envase en ella. Así cortaré una parte de la bola. Ya puedo quitar el resto con cuidado. Lo guardaré para después. Ya tengo una barra de dulce. Cuando gire el envase, el caramelo asomará. Tal como lo planee. Y la mejor parte es que nadie sospecha nada. Mmm, delicioso. Un momento. ¿Qué es ese olor? No otra vez. ¿Acaso huelo dulces? ¿Qué? No, ni soñarlo. Mmm, sabes que no te creo, ¿no? Echaré un vistazo. Como diga, no hay nada aquí. Solo usaba mi barra de pegamento. ¿Con qué sí, eh? Mmm, tal vez sí dices la verdad. No veo golosinas. Bueno, supongo que me equivoqué. Eso parece. Si no le molesta, tengo cosas que pegar. Mmm, me encanta. Esta clase no está tan mal después de todo. Estoy muy aburrido. Me haces reír, Leo. Oh, no, mi lápiz. Oh, eso es tan molesto. ¿Ah? ¿Qué está haciendo? Esto es justo lo que necesito. Primero tengo que quitar la tapa de la caja. Ahora puedo pegar un sacapuntas debajo. Volveré a ponerle la caja. Ahora necesito mi pistola de pegamento. Aplicaré pegamento en el costado de la caja. Y pégale un palito de lado. Esperaré a que el pegamento se seque. Ahora cortaré un semicírculo de un trozo de foamy. Añadiré más pegamento a la base de la caja. Le pegaré el foamy de esta forma. Envolveré la caja con esta cartulina colorida. Luego añadiré más foamy en la parte superior. La envolveré por completo. Añadiré algunos pequeños adornos. Quiero hacer una caja bonita y sonriente. Le pegaré unas chispas. Es una paleta, pero hay más. Puedo usarla para afilar mi lápiz. Adorable y práctica. La caja recogerá todas las sobras. Puede que me haya dejado llevar. Debo trabajar despacio. Puedes sentir mi miedo. Aquí voy. ¿Es una broma? Esto es tan molesto. Ja, sabía que eso iba a pasar. Al menos yo tengo un sacapuntas. Hora del examen. No quiero que hablen. Los estaré vigilando. Tengo un buen presentimiento. Yo también. ¿De verdad? ¿Tú? Ya lo veremos. Voy a aprobar este examen. Oh, sí. Eso es lo que tú dices. Hora de copiarme. Oye, aléjate. Uf, eres una nerd. Oigan, ¿qué les dije? No tengo tiempo para esto. Por suerte, siempre estoy preparado. Debería sacar una A por copiarme. ¿Ah? ¿Qué dijiste? Oye, profesor, por aquí. ¿Qué haces, Leo? Oh, observo aves. Basta ya. Ya me conoces. Soy un estudiante modelo. Claro, si tú lo dices. Uf, una paleta. Oye, Juli. ¿Qué pasa ahora? ¿Un intercambio? No lo creo. Realmente pensé que funcionaría. Pero no me rendiré. Se ve muy sabrosa. Él sabe que es mi punto débil. De acuerdo, yo la comeré. Dame eso. Toma, quédate con mi regla. Valió la pena. Disfruté cada segundo. Esperen un segundo. Este palito de helado me da una idea. Pero necesitaré más. También necesitaré marcadores. Colorearé los palitos de helado. Puedo dejar esto a un lado por ahora. Necesitaré una tira de cartulina. Dibujaré dos formas en ella. Tendré que recortarlas. Ahora colocaré uno de los palitos de helado junto a ellas. Apoyaré mi regla. Marcaré líneas en el palito de helado. Copiaré la regla. Ahora le dibujaré una carita. Con eso debería bastar. Es una regla adorable. Y era tan fácil de hacer. ¿Qué te parece? Necesito concentrarme. ¡Oye! ¡Uy! Fue mi culpa. Me engañó. Y se llevó mi paleta. Será mejor que termine mi examen. Oh, miren esas reglas. Quita esas manos. Vaya, está bien. ¡Qué buena siesta! Y estos niños es un caballo. Espero que les sirva de inspiración. Quiero que creen su propia versión. Me parece bien. Será mejor que tome mis marcadores. ¿Qué puedo usar? ¡Los tengo! Ah, no los encuentro. Oh, mira eso. Es justo lo que necesito. Esperen. No sé de qué estás hablando. ¿Dónde están mis marcadores? Estaban justo aquí. ¡Ladrón! ¡Son míos! ¿Qué? No te oigo. Tienes que hablar más alto. Espera. Hmm. Ese cotonete me da una idea. Es hora de ponerme a trabajar. Necesitaré unas tijeras. Cortaré la parte superior del cotonete. Necesitaré un trozo de papel tisú. Lo pasaré alrededor del cotonete. Debe quedar bien ajustado. Lo sujetaré con cinta adhesiva. Se ve muy bien. Pero no he terminado. Ahora lo envolveré en cartulina azul. Necesitaré otro trozo de cinta. Le daré toda la vuelta. Perfecto. Justo lo que quería. Haré lo mismo con más cotonetes. Usaré cartulinas de distintos colores. Luego mojaré los cotonetes en pintura. El color de la cartulina coincidirá con el de la pintura. Dejaré que el algodón lo absorba. Tengo mis propios marcadores caseros. No, no, Leo. Comenzaré con el bolígrafo azul. Oh, olvidé que tenía esto. Vaya. A veces me sorprendo a mí mismo. Soy un artista nato. Deséenme suerte. Empezaré con dos círculos. Ahora cambiaré de color. Ya puedo colorear. Se acaba el tiempo. Cinco minutos más. Debo apresurarme. No le defraudaré. Ah, de acuerdo. Vamos, no soy bueno bajo presión. Listo. Oh, enséñenme sus dibujos. Mire esto. Espero que les guste. Maravilloso, Julia. Eh, empezó bien. Eso cuenta, ¿no? Cielos, necesitas anteojos. Es decir, lo intentaste. Oh, muy bonito. Estoy sorprendido. Hora de las matemáticas. Es mi clase favorita. Presten atención. Veamos si pueden responder a eso. Es difícil. Adelante. Ah, ¿dónde está mi lápiz? Sé que está por aquí. Puede que esté en mi mochila. Echaré un vistazo. No, ni rastro de él. Esperen. Ahí está. Es tan escurridizo. ¿Pensaste que podrías escapar, ah? Buen intento. Bien, hagámoslo. Listo. Eso fue demasiado fácil. Esperen. Está mal. Tengo que cambiarlo. Oh, no tengo borrador. No. Esto es un desastre. Necesito encontrar uno rápido. Mi mochila. Genial. Un guante de boxeo. Concéntrate, Leo. Por favor, por favor, por favor. No. No hay nada. ¿Qué voy a hacer? No seas tan dramático. Un segundo. Miren esa caja de cerillos. Me pregunto si... Creo que puedo usar esto. Oye, Leo. ¿Necesitas un borrador? Creo que puedo ayudarte. Primero vaciaré la caja. Eso fue rápido. Ya puedo cerrar la caja. Necesitaré más. Pondré una cartulina de color en el extremo. Necesitaré pegamento. Lo pasaré por los costados y pegaré las cajas. Dejaré que el pegamento se seque. Luego pasaré más pegamento. Colocaré otras dos cajas encima. Quiero alinearlas a la perfección. Repetiré el proceso. Más pegamento y más cajas de esta forma. Ahora puedo poner pegamento en la parte superior y un poco a los lados. Envolveré las cajas con cartulina. No quiero arrugas. Después pegaré cuentas a las cartulinas de colores. Las pinzas hacen que sea más fácil. Uso pegamento para mantenerlas en su lugar. Esa es la última. Creo que con eso bastará. Se lo mostraré a Leo. ¿Qué te parece? ¿Qué es eso? Te enseñaré. Cada caja es un cajón. Oh, ingenioso. En ellos puedes guardar todas sus cosas. Me dejaste boquiabierto. Gracias, Julie. Es todo lo que necesito. Se me rompió el lápiz. Este día no hace más que empeorar. Está bien, Leo. Solo mira dentro del cajón. Oh, buena idea. Qué emocionante. Vaya, justo lo que quería. Me salvaste el día, Julie. ¿Qué haría sin ti? Volveré a guardar esto. Nunca se sabe cuándo lo necesitaré. Me alegra que te guste. Hora del próximo problema, niños. No debería ser difícil. ¿Pero qué? ¿Acaso está loca? Eh, alguna idea. ¿Es en serio? Hasta escribió mal su nombre. Es lo peor que he visto. Mi polígrafo no funciona. Se habrá quedado sin tinta. Lo sacudiré. Ah, fingiré que eso no pasó. Usaré este de aquí. Ups. Debo levantar eso. Lo tengo. ¿En qué estaba? ¿Ah? Y mi polígrafo. Estaba aquí. No puede estar lejos. ¿Cómo voy a calificar los exámenes? Un momento. Mi pistola de pegamento. Justo lo que necesito. Nunca me ha fallado. Me quitaré el anillo y le pondré pegamento. Después le pegaré un borrador. Necesito pegamento rojo. Dibujaré una F con él y lo dejaré secar. También hice uno con una A, pero no creo que lo use mucho. ¡Hora de calificar! Tú tienes una F. ¿Qué tal este? Una A. Me sorprende. Esto acelera mucho las cosas. ¿Cómo no se me ocurrió antes? Listo. Tengo sus notas, niños. ¿Pero qué? ¡Mis polígrafos! ¡Oh, oh! ¿Qué está pasando? Ah, nada. Lo sabía. Fue idea de Naomi. Oye, cállate. Estoy furiosa. Esperen, aún tengo mis anillos. ¿Saben qué? Olvídenlo. Oh, me dejaré las uñas largas. Adoro estos colores. ¿Y la lección? ¡Oh, sí! Lo había olvidado. Tranquila. Tómense su tiempo. Es mi primer día. ¡Se nota! Tomen estos lápices y dibujen. Ah, no los necesitamos. Tenemos los nuestros. Son más divertidos. Eh, yo usaré un bolígrafo. ¡Uh, qué bonito color! Comenzaré con unos corazones. Mmm, no estoy satisfecha. Intentémoslo de nuevo. Los borraré. ¿Qué tal si... Esto me da una idea. ¿Qué tal si... Será fantástico. Haré cortes en el borrador. Y le quitaré partes. Crearé varias formas. Lo apoyaré en la paleta. Es como un sello. Me encanta. ¡Guau! Miren eso. ¡Qué bonito! Ya terminé. Tengo tiempo para peinarme. Adoro esta clase. Vaya, qué ingenioso. Quisiera poder hacer algo así. Mmm, no puedo cortar una tapa. ¡Ups! Miren lo que hice. Esto va de mal en peor. Un momento. Creo que ya sé qué hacer. ¿Me prestas tu alisador? ¿Ah? Oh, claro. Gracias. Necesito algo más. Un cuadrado de foamy. Perfecto. Hagámoslo. Usaré el alisador en el foamy. Lo apoyaré en una tapa y haré presión con una canica. Eso dejará un hundimiento. Lo recortaré y le pondré pegamento. Hice un corazón con foamy brillante. También envolví la tapa con él. Es tan apretujable. ¡Guau! ¡Qué gran bolígrafo! Haré lo mismo con el resto. Son muy divertidos. Oye, Naomi. ¿Qué? Mira esto. ¿Qué debería estar mirando? Mis bolígrafos. ¡Ah! ¿Dónde están? No puedo creerlo. Oiga, eso es mío. Me siento tan glamorosa. Pero me esforcé mucho. Me gusta mucho el orden. Todo marcha bien. Dibujaré una hoja. Adoro la naturaleza. Soy mala dibujando. Naomi hace que parezca fácil. ¡Qué presumida! Haré lo que pueda. Esperen. Olvidé estas calcomanías. Mi cuaderno es aburrido. Creo que puedo mejorarlo. No pierdo nada. Comenzaré dibujando un círculo en el papel. Le agregaré una carita. Primero los ojos. ¡Qué sujeto tan alegre! Ahora debo cortarlo. Lo apoyaré en el papel para hornear. Y lo cubriré con cinta. Debe ser prolijo. No quiero pliegues. Hora de recortarlo. Se ve genial. Pero necesito más. Son geniales. Justo lo que necesito. Despegaré el papel. Ya puedo pegarlos a mi cuaderno. ¡Oh! ¡Qué bonita rana! Ya se ve mejor. Y fue muy fácil. ¡Wow! ¡Psst! ¡Naomi! ¿Sí? ¡Wow! ¡Es hermoso, Julie! ¿Me darías una? No. ¿Qué? ¡Por favor! ¡Porfis! ¡Porfis! No vas a rendirte, Ozzy. De acuerdo. Nunca puedo ser feliz. ¿En serio? ¿Una mitad? ¡Concéntrense! ¡Oh! Ya sé. Ese abanico me dio una idea. Necesito mi cuaderno. Debo cambiarle algunas cosas. Haré un semicírculo. Después le pondré pegamento. Debo cubrir la tapa. Le pegaré fieltro. Ahora una pieza más pequeña. Y por último, una roja. Comienza a tomar forma. Corté gotas de fieltro negro. Serán las semillas. Terminé mi cuaderno de sandía. ¿Ah? Lo sé. Es sorprendente. Supongo que está bien. Puedes estar celosa. ¡Guau! Es asombroso. Debo verlo bien. Es solo un cuaderno. Es solo un cuaderno. Ah, lo necesito. Las sandías son lo mío. Pero, pero, ¿qué acaba de pasar? Oh, bueno. Irá a mi colección. ¿No hace calor aquí? Debo refrescarme. Ah, mucho mejor. Uf, odio esta clase. ¿Ya no eres tan lista o sí? Tengo algo emocionante para ustedes. Oh, ¿qué es? Este hermoso arco iris. No hace falta aplaudir. Intenten hacer algo con él. Suena bien. Esperen, no tengo marcadores. Esto será divertido. Uh, miren todo eso. Oye, buena amiga. No, no te prestaré nada. Oh, vamos. ¿Por qué eres tan mala? Genial, lo que necesitaba. De acuerdo, toma esto. Uh, gracias. Esperen, ¿qué quieres que haga con unas tijeras? ¿Ya puedo seguir con lo mío? Comenzaré coloreando la tapa de mi cuaderno. Lo pintaré de punta a punta. Usaré diferentes colores y dejaré que se mezclen. Le dará un gran efecto. Después cubriré la tapa con cinta. Y le pasaré pintura acrílica negra. Debe quedar prolijo. Dejaré que se seque. Necesito un borrador. Lo usaré para raspar la pintura. Haré líneas en diagonal por toda la página. Revelará los colores que hay abajo. ¡Guau! ¡Guau! ¡Me encanta! Uh, qué elegante. Dime algo que no sepa. Yo no puedo hacer eso. Tendré que pensarlo bien. No soy tan creativa. Esperen. Tal vez pueda usar mis cintas. No pierdo nada con probar. Necesitaré más. Uh, aquí hay una verde. ¿No hay de otros colores? Todo en orden, Julie. Ah, ya regreso. Soy muy sigilosa. Tengo todo lo que necesito. ¡Guau! Bien hecho. Primero pegamento. Pondré un poco en la esquina de mi cuaderno. Pegaré una parte de la cinta a él. Seguiré agregando diferentes colores. Hasta cubrir el cuaderno por completo. ¡Guau! Miren, nada más parece un arcoiris. ¿Qué opinas? Bonito, ¿no? Vaya. ¿Cómo hiciste eso? O sea, ¿que te gusta? ¡Guau! ¡Ya terminaron! Fue muy fácil. Adoro el contraste de colores. ¡Es fantástico! Es como los adornos de mi saco. Ah, no sé de qué está hablando. Esperen. Yo tenía más. Julie, ¿qué hiciste? Esperen. ¿A dónde se fue Julie? ¡Uf! Ya no tiene caso. Muy bien. Hoy habrá examen. Y no será nada fácil. Comiencen. Hagámoslo. ¡Uf! Está difícil. Ah, ¿y mis lápices? ¿Suelen estar aquí? Mmm, qué raro. No, claramente no están aquí. Oye, ah, ¿tú quién eres? Olvídalo. Oh, oh. ¿Algún problema? Bueno, buscaré mi mochila. Tiene que haber algo aquí. Oh, eso espero. Oh, ¿y esto? Mmm, bonito. Pero no lo necesito. ¿Puedo mudarme? Oh, estaba buscando esto. Debo entrenar luego. Miren estos músculos. ¿En serio? ¿Esto es normal? No sé de dónde salió esto. ¡Hija! No. Mmm, guardaré esto para después. No tengo tiempo para esto. ¡Ajá! Ah, ¿qué sucede? ¿Todo este es tuyo? Ah, nunca lo había visto antes. Oh, claro. Sí, es mío. Lo siento. ¿Qué pasa, Julie? ¿Qué estás mirando? Creo que tengo una idea. ¿De qué estás hablando? Tomaré ese elástico. Justo lo que necesito. Gracias. ¿Qué está pasando? ¿Esa es una araña? Ah, quítenmela. Pondré este elástico en mi cuaderno. Usaré pegamento para fijarlo. Y meteré un bolígrafo debajo. Pondré más pegamento junto a él. Es pegamento brillante. Hace que se vea mejor. Iré agregando más útiles. Como mi regla y mi compás. Hay espacio para todo. Y ya no perderé mis cosas. Todo en un solo lugar. Es muy práctico. Miren esto. Lo hice yo misma. ¿Julie? Ups. El examen, claro. Lo olvidé. Uf. Qué horrible araña. Debo apresurar mi terminar. Oh. Tiempo. Suelten los bolígrafos. Tomaré sus papeles. Justo a tiempo. ¿Ah? ¿Ya no hay tiempo? Pero acabo de comenzar. Dame eso. No, espere. Hablemoslo. Parece que reprobará. Me decepcionas, Julie. Pero, ¿no vio mi cuaderno? Adoro mi nueva funda. ¡Guau! Lo sé. Me lo dicen siempre. Uf. Déjame ver. Guau. Guau. Qué afortunada. ¿Cómo es tu funda? ¿La mía? Ah, nada especial. Sí, eso pensé. Oh, alguien me llama. Debo irme. Guau. Me encanta. Vaya. Este día acaba de mejorar. Fiu. Logré escapar de ahí. Hola, Naomi. Hola, Leo. Tengo algo para ti. La tomé para ti. Quiero que la tengas. Vaya, gracias. Qué dulce. Esperen. Leo, es justo lo que necesito. Apoyaré las flores en papel para hornear. Y las cubriré con cinta. Eso las aplanará. Hora de recortarlas. Después despegaré el papel. Y las pegaré a mi celular. Sigamos así. Guau, es tan brillante y colorida. Ah, ¿vieron eso? Se supone que yo soy la popular. Ya no. ¿Puedes hacerme una, por favor? Sabemos que la escuela es difícil. Digo, hay mucho estudio y tareas. No hay tiempo para divertirse. Pero ahí entramos nosotros. Estamos aquí para esparcir un poco de magia en la escuela. Bien, clase. Atención. Esto irá al examen. ¡Sí! Esa es la actitud, Madison. ¿Ah? ¿Dijo algo? Estoy muy concentrada jugando. Guau, ella es buena. Sí, me lo dicen mucho. Ahora vas a caer. No puedo vencerla, pero voy a intentarlo. Bueno, ¿alguien responde a esta pregunta? ¿Clase? ¡Qué gran lección, señor! Gracias, supongo. Eso fue inesperado. ¡Me encanta este juego! Vamos, no puedo dejar que gane. Algo no está bien aquí. Pero vine preparado. ¿Se parece a mí? Bien, sigue ocupado. Sigue jugando. Como pensé. Espera. ¡Sí! ¡Gané! No, estaba tan cerca. Ah, eso va a dejar una marca. Ah, ahí se fue la tecla. Debo arreglarlo y completar mi juego. ¿Pero cómo? Esto es difícil. No, no funcionará. Ah, se ve bien. Y me da una gran idea. Puso arcilla para crear una pequeña hamburguesa en la tecla. Tendrá un poco de queso. Luego la cubro con un bollo. La pondré de vuelta al teclado. ¡Es perfecta! ¡Sí, funciona! ¡Rápido, actúa natural! Ah, ¿qué pasó? Esperen. El juego estaba justo ahí. ¿Juego? ¿Estás bien? Solo trabajamos. Debí golpearme fuerte. Lo siento, chicas. Continúen. ¡Cayó totalmente! ¡Vamos a jugar! Bien, no hay nadie. Hora de un refrigerio. ¡Oh, dulces! ¡Dame! Ah, ¿de nada? Ah, se llevaron todo. No me quedó ninguno. Me hacía falta. Oh, tengo un chicle. Ya quiero probarlo. ¿Es un chicle? ¡No, falta! ¡Es mío! ¿Por qué esto sigue pasando? ¡Qué frustrante! Ok, actúa normal. Nadie sospecha nada. Seré rápida. ¡Huelo papitas! Debo tenerlas. ¿Ah? Seré silenciosa. Seguramente no sea nada. ¡Bebe, bebe! ¿Pero qué? ¡Oye, vuelve aquí! ¡Está vacío! Espera. Tengo una idea. Corto el tubo por la mitad. Luego lo cubro con papel bonito. ¿Se ve bien? Lo lleno hasta la mitad con mis dulces favoritos. Le pongo la tapa de plástico. Y pongo mis lápices encima. Parece un estuche para lápices. Pero guarda un rico secreto. Es mi oportunidad. Si levanto el papel, podré conseguir dulces. Nadie lo sabrá nunca. Ah, solo son lápices. Pensé que tenías dulces. Uh, estuvo cerca. Pero funcionó. No puedo llegar tarde. El tiempo se acaba. Estoy tan cerca. Mira cuántos obstáculos. Pero nadie va a pararme. Llegaré antes de que suene la campana. Soy una máquina de estudiar imparable. Hagámoslo. ¡Mala carga! ¡Cuidado! ¡Oye! ¡No! ¡Oye, Leí eso! Voy a lograrlo. Nadie puede pararme. Estoy tan cerca. ¡Ay, no! ¡No! Hora de clases. ¡A un lado! ¡No puedo parar! ¡Esto no es bueno! ¿Qué hago? ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso dolió! ¡Au! ¡No consigo mis lentes! ¿Dónde están? ¿Por qué todo está aburroso? ¿Quién dijo eso? ¡Au! Necesitamos los lentes. Y esto puede servir. Aplico pegamento a un fósforo. Luego espero a que se seque. ¡Es perfecto! Ahora enciendo el fósforo. Dejo que se queme y ablando el pegamento. Lo froto en las patas de mis anteojos. Esto debería pegarlas bien. ¿Nos vemos bien? Y lo más importante, podemos ver... ¡Alto! ¿Qué hora es? ¡Legamos tarde! ¡Quítate! ¡Muévete! Bien, clase. Hora de un examen. Espero que estudiarán. Voy a reprobar. Oh, conozco esta. Esto es malo. Tendré que adivinar. Es mejor que nada. Ahm, esto es difícil. Necesito ayuda. ¿Qué tal? Ahm, no es lo que parece. Tomaré esto. Eso no salió como esperaba. Ok, hora del plan B. ¡Ay no! ¡La profesora! Debo ocultarlo. Te vigilo. Como un halcón. Ah, sí. No viste esto. Mejor me apresuro. ¡Ay no! ¡Qué desastre! Será otra cosa. ¡Mayday! ¡Mayday! ¡Quiero respuestas! ¡Oh, genial! ¿Es una broma? ¿Está haciendo trampa otra vez? ¿Escuchaste? Genial. El siguiente es 45. Hola. ¡Qué casualidad verte aquí! Dame eso. Aguarda. Naomi, ¡tienes muchos problemas! ¿Jarret? ¿Qué pasó con tu voz? No creo que sea Jared. Nunca podrás burlarme. Yo conozco cada truco. ¿Hola? ¡Qué mala! ¿Qué haré ahora? ¡Oh, la tengo! ¡Me quedé sin dedos! ¡Qué bueno que lavé mis pies! Bien, ¿dónde estaba? ¿Qué está haciendo ahora? ¿Naomi? ¿Te importa? ¡Intento pensar! ¡Ya terminé! ¡Fue divertido! Aquí tienes, señora. ¡Wow! ¡Eso fue rápido! ¡Oye, Annie! ¿Me ayudas? ¡No hay problema! ¡Mira esto! Multiplica los números por dos. ¡Justo así! Agrega el separador decimal. ¡Es fácil! ¡Wow! ¡Increíble! ¡Gracias! ¡Ojalá lo hubiera sabido antes! ¡Eso es! ¡Ya puedo entregar! ¡Esto va a estar bueno! ¿Ah? ¡No! ¡No puede ser! ¿Sacaste una A? ¡Soy una genio! ¡Hoy tenemos a una nueva estudiante! ¡Saludan a Madison! ¡Hola! ¡Vamos a buscarte un lugar! ¡Vamos a buscarte un lugar! ¡Hasta su nombre Smithens! ¡Te traje esto, Emma! ¡Oh, Leo! ¡Gracias! ¡Salgamos luego! ¡Emma! ¡Creí que te perdiste! ¡Qué bueno que te encontré! ¡A dónde vas! ¡Ya se fue! ¡Oh! ¡Me esconderé aquí! ¡A dónde se fue! ¡Debe estar por aquí! ¿Dónde me escondería? ¡Ajá! Es muy tranquilo aquí. ¡Alto! ¡Hola, mejor amiga! ¿Por qué estás aquí? ¡Ay, escape! ¡No puedo evitarla! ¡Está por doquier! Un minuto. Creo que sé qué hacer. Y usaré estos auriculares. Tiro del cable dentro de mi manga. Luego van mis oídos. Los cubro con mi pelo y manos. Escucho música y Madison jamás lo sabrá. ¡Hola, Emma! ¿Qué vas a almorzar, eh? ¡Esto es perfecto! Yo estaba como pau-pau y luego desperté. Oigan, sin hablar en clase. Perdón, señorita. Última advertencia. Annie, nuestros teléfonos. Buena idea. Técnicamente no hablamos. La profesora no habló de mensajes. ¡Pero qué divertido! Aguarda. Aguarda. Hacen travesuras. Sin teléfonos. Me los llevaré. ¡Ah, no es justo! ¿Qué haremos ahora? Esto es aburrido. ¡Alto! Creo que tengo una idea. Usaré estas notas adhesivas. Las corto en un cuadrado. Y agrego calcomanías que burbuja este diálogo. Pongo la funda al teléfono. Parece una aplicación. Corte un anotador con la forma de teléfono. Pondré esto en la funda. Le agrego algunos mensajes. Es como un teléfono. Naomi, toma esto. ¡Guau! Esto es genial. Mejor respondo. Podemos seguir la conversación. ¿Quién quiere un teléfono? Chicas, ¿qué hacen? Oh, oh, solo tomo notas. Bien, eso es lo que me gusta ver. Si ven el capítulo 10 de su libro, debo tomarle una foto a esto. ¡Annie, mira esto! ¡Qué vergonzoso! ¡Vamos a publicarlo! Mejor voy a clase. No tan rápido. No quiero trampas. Esto es raro. ¡Ajá! ¿Cómo pensé? ¿Entrega el resto? Lo digo en serio. ¡Dámelos! ¿Cómo lo supo? Espero que sea feliz. Seguramente reprobaré. Entra allí. Esto va a ser horrible. ¡Guau! Eso fue peor de lo que pensaba. ¿Una F? Esta es una gran idea. Me disfrazo y repito el examen. Vaya, qué piso tan sucio. Hola, limpiaré el salón de clases. ¿Qué? Oh, por supuesto. Alto. No te conozco. Pareces familiar. Yo, ah, no sé de qué habla. Quieta. Lo digo en serio. Mi mopa. ¿Cómo se atreve? Este cubo tiene acordeones. ¿Qué? ¿Cómo sucedió eso? No puedo creerlo. Sal de mi vista. ¿Valió la pena intentar? ¡Guau! ¡Pero qué molesto! Y además me corté. Oh, gracias. Alto. Esto me da una idea. ¿Pero qué te pasó? Tienes muchas curitas. Ah, accidente de skate. Oh, debes tener cuidado. Nunca he visto algo así. Hola, ¿me ayudas? Por ahora bien. Me quitaré las curitas. Y ahora tengo las respuestas. Inteligente, ¿no? Lo tengo todo aquí. Está aquí adentro. Pero te lo advierto. Se ve terrible. Esta inyección va a ayudar. Alto. ¿Dijo inyección? Vamos a trabajar. ¿Qué? Indignante. Ella tiene un estuche de unicornio. Veamos quién es mejor. Así es. Tengo una paleta de colores. Seguro que está celosa. Mis colores son igual de buenos. Puedo retocar mis ojos ya. Crayones de garras de Wolverine. ¿Y eso qué? Mira mi nuevo labial. ¿Y eso qué? Tengo tubos de pintura. No lo soporto. No lo soporto. Y claro, mis pinceles. Nada genial. Yo tengo esto. Así es. Un rollo de brochas de maquillaje. ¿Qué? Bien. Ella gana con sus pinceles. Un segundo. No termino porque tengo una idea genial. Comenzaré con fieltro y una regla y tiza. Hago una línea punteada. Eso es. Listo. También la doblé e hice una segunda fila. Y también hice unos cortes. Listo para mis lápices y pinceles. Los pondré a través de los cortes. Ahora enrollo. Ok. Ahora pondré pegamento caliente aquí. Tengo este moño junto con un lazo elástico. Y terminé. Es perfecto. Tal vez deberías ver esto. ¿Qué demonios? ¿Cómo se atreve? ¿Qué pasa aquí? Ah, un concurso. A ver quién ganó. Este. Oh, Dios mío. Sí. Siempre quise esto. No puedo creerlo. ¿Listo para darle un buen uso a estos trucos para la escuela? Comparte este video con tus compañeros. Y no olvides suscribirte para ver más videos divertidísimos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.